Estoy empezando a pensar que a lo mejor debería usar un DMR en lugar de Akali, ¿verdad? No veis Ya no me va a picar más Bueno, sí, 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 no sé si es más de un cúmulo Joder, qué puta ángulo No, es que si no hay ataque a la brecha, por aquí no pasa ni idea No, quédate Ah, pues nada, aguanta vivo Pues nada, total... Coño, que se muera aquí alguien ya Pues hemos ido a estar a un tiro Muy cerca ¿Dónde está ese kite, tío? Está picando mal, joder Hay uno en CC ¡IKEA! Gracias Joder, pues tengo la vida como para... No, 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 no ¡Wash out! Coño, que no está en el cuartito Esto está en taquillas Está en taquillas el perro Que no se llevan ni premio ellos Ah, ellos no se llevan premio No, claro Tienes que ver un punto mínimo Ah, por eso han hecho cien piedras a cien Claro, los que hacen cien son unos listos Eso sí que es más molesto Últimamente no me pican aquí, eh No se derrubó un desativador ¿Qué hace la ZAMI, mi tío? Está la ZAMI escondida en punto Detrás una ZAMI Hay dos No se déhouse Dale ¡Dig Juárez ! ¡Fú siete voix! ¡Fú vê 기�o! Curios ¡Fú ve! ¡Fú ve! YOUTU por io ¡Hare ahí! Members ¿Habéis hecho el vertical de baño? Hay uno en baño, es el toro que te puede. Si, el dock. La balca ha puesto algo aquí. El dock está... Se puede plantar, si rotamos. Ahora hay uno arriba. Otra, hay un plan, 2. Trot, 1. Si, el pick 5. El pasito, Miguel, a tu derecha. Otra. Que lo digo arriba. Es que no se me da la situación de que lo digo arriba. Es que se oye fatal cuando está yerto el suelo. Trost, left, fondo, window. Tranqui. No, 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 un pick. Vale, buena. Claro, te iba a decir, puedes dejar hasta que te salga porque hay una claim. Madre. Por favor. Un zombie, tío. Con darle la cabeza vale. No, he visto. Insección en 5 segundos. O sea, encontró una bomba. Vosotros te digo, te veo el cari, que es un piu, piu, pau, pau. Bravo, bravo. ¿Puedo hablar conmigo? ¡Mijame, Dios! ¡Mijame, Dios! Bueno, no he hecho respawn ni una puta ronda. No se preocupe, que luego voy a hacerle yo respawn. ¿Cómo se llama? Smell my warth. Ya verás. Encima no tengo ni un dron ni nada, ¿no? Dentro. Uy, este dron es bueno. El dock está en punto. Si entráis por la ventana... Vale, no. No está de feca. Se están curando. Voy a ir a por agua. ¿De qué curro? ¿En un laser? ¡Exerta! Bueno, aquí he pegado la ventana. ¡Britzer! Ni que hará la carrera. Yo soy profesor de infantil. Magisterio. ¿Me ha colado? Tranqui, tranqui. El candelea y... Quitale los gustos de la ventana, si puedes. Hay dos. Y una cámara de Valky encima de la ventana también, ¿vale? ¡Qué alto! Hay dos en baño. Hay dos en baño. Hay gente de Asami y a Neverson. Yo con planta. Podéis plantar en vez. Están ahí metidos... Sí, rótate, rótate. Rótate, rótate. Rota por ahí. No, no, el Giri. No, el Giri era liado. ¡Vosos aliados! ¡Vosos aliados! ¡Vosos aliados! Mira la cámara de Valkyria, ¿no? Ah, no, es Nomad. No te han visto, ¿eh? Tengo una espalda en la espalda, estoy esperando ahora. ¡Claro! ¡Puja! ¡Derecha! Ventanas, ¿lo viste? Un laser tag, un sitio de pegarse en tiros con armas laser. No sé nada. En el segundo 42, ese es el Col. No me acuerdo si es 42 o 47, lo tengo apuntado. No me acuerdo si es abajo, mira. ¿Es atrás, el planté? Vienen por verdes dos. O sea, por verdes por traseras. ¿Buena? ¿Ese? Muerto, ¿no? Ah, ¿qué es? Eso, hay sorteos, clamación, sorteo. ¿Hay sorteo, sorteo? ¿Hay sorteo? Sí, uno en CC. O sea, en el 47, en el 47. ¿Estás comprometido, Jesús? Pues nada, ahí está el clan siempre, ¿no? Si quieres. Hay uno fuera de... En el fast plan. Estoy... Lo he intentado. Lo he intentado. Lo he hecho. Lo he intentado. Damos de Wallbank. Ah no, que lo habéis cerrado. No, joder no le doy tío Please don't pick No pick it out Ha suonado un grito Algo he movado Uy, que me quedo atrascado Brava, 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 en punto Hijos de puta Buah, me sacan del CC pero vamos Coño ¿Qué pasa que aún? Esperan por mi adrenero del baño Me he oído ahí Tío, estoy oyendo Es que yo me vuelvo loco Con el sonido de este juego tío Le estoy oyendo a la izquierda Y hay dos en Customs Me vuelvo loco De verdad Con el puto sonido Bueno Vale, vaya hostias Hago con el marco del El mueble Eso es una brecha como poco Mira el David Jugando a solo una alfombra Con los pelos que me llevas en la cabeza Los limpias Si me toca el sorteo Dáselo a otro Lo resorteamos Reader Vale ¿Qué pasa con el Otro, que tampoco quiere que los zombies resuciten. Ya me deja jugar mi escudo, ¿ves? Es que... Oye, por favor. Está el back arriba abriendo. Ha muerto el back, eh. Joder, fuce también. Me ha dejado hecho mierda. Puta madre. ¡Cúrame, David! ¡Ah, David! Yo soy Jaber. Están los tres arriba. Fuce Ram. Tengo uno aquí. Pues entonces los dos. Y me ha matado entonces el de Ram. Easy clutch. Hay uno que va a bajar main stairs. Main stairs, fuce. No, no baja. Se ha quedado ahí arriba. Tienes de cuatro. Ah, coño. Mira, pin tres. Vale, uno en la hatch. La hatch es importante, no esa de ahí, la otra. Va a saltar cuadrado el fuce. Va a bajar cuadrado, las escaleras de cuadrado. Si te lo quieres pillar. Y el otro, pasarela. Va a romper la camp. Vale, te va para allá uno, eh. Para 90, las escaleras de 90, sí. Main stairs, otro back stairs. Se están posicionando para planta. Main stairs, David. Te lo hemos dicho. Main stairs, back stairs. Mal. ¿Cómo es el pos? ¿Cómo es el pos? No, no es el sí, 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 sí. Ya. Joder. No puede ser que salga, la zona Blink. Tellame la privación. ски American rampa del Perulu. ¡Hmmmm, cierro, Dios mío! Ay, está chimney. Eres un completo. Vamos! Chichichiche, calm man. Estoy juntos, el Giri. Estoy deseyema. Te lo apago. al this say thank you esta reventadisima la valquiria detras del muro de cocina o lo que sea eso se va la bomba fue localizada la bomba fue localizada ¿podéis dronear fondo de CCTV? lo que si que se ha enfadado hay 4 tíos ahí dentro no hay nadie me voy si Bernardo vale espera lo tengo se que el maestro esta con porlockers la ultima vez dejó un drone en 90, hay una en bomba pequeña con esta ayuda para el eléctrico tío eh si a ver voy a tirar candelas tío vale tienes uno al fondo eh eh en luces en luces en luces en luces Aymar espérate en lights en lights la ha visto ahora David ahora ahora esta injure esta injure matalo que se cura ah no esta injure esta asatomao el tío haciendolo la lombriz no Yes, GG Listo Rey, 16 Kikos Listo Rey, 16 Kikos